DJ Valdomero El Eucerito Mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de veré Mi cuantico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de veré Tuki, 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 tupi, tuu Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi encendero El lusterito mañanero ilumina mi encendero Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Con mi cuatito voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuatito voy cantando, mi burrito va flotando Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuka Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuki El camino de Belén DJ Valdomero